Yo soy el rey de Chazacocú El mal mono, rey del swing Más alto yo no he de subir Eso a mí me hace sufrir Yo quiero ser un hombre como tú Y en la ciudad gozar Como un baby yo Yo quiero vivir, ser tan mono a mí me va a aburrir Yo quiero ser como tú Tratar como tú, chillar como tú Por tu salud Dímelo a mí Si me falta algo aquí me lo darás tú A mí no me engañas, hay que no gano Un trato último tú y yo Y dame luego, luego Del hombre fuego Pa' ser yo como tú Dígame el secreto, cachorro Dime ¿Cómo yo debo hacer? Caminar yo quiero Rojo fuego Pa' yo tener poder Yo quiero ser como tú Dale mono Tratar como tú, chillar como tú Salud Dímelo, 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 dímelo a mí Si me falta algo aquí me lo darás tú Yo soy el rey del jazz a coco El más mono rey del swing Más alto yo No he de subir Y eso me hace sufrir Yo quiero ser un hombre Como tú Y en la ciudad goza Como un baby yo Yo quiero vivir, ser tan mono a mí me va a aburrir Yo quiero ser como tú Como el peleo, el peleo, el peleo Saltar como tú, chillar como tú Por tu salud Dímelo, dímelo, dímelo a mí Dímelo a mí Si te falta algo aquí me lo darás tú Yo soy el rey del jazz a coco Dímelo, 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 dímelo a mí Dímelo, dímelo, dímelo a mí